Para nosotros este es un momento sumamente difícil y realmente poco agradable para el sector agropecuario, precisamente para el campo, ya que como bien lo dijiste vos, esa denominación no maten al campo es lo que hoy en día nos está ocurriendo. No sólo aquí en la zona de Villa Dolores y la zona de Influencia, sino también en el resto del país, en lo que es nuestro país, que es Argentina. Nosotros estamos realmente desde hace un tiempo largo trabajando, trabajando, sin saber hacia dónde vamos ni a qué lugar pretendemos llegar. Nosotros realmente hemos tenido que tomar esta determinación, que no sólo es Villa Dolores, sino es el resto del país o todo el país, que lo tomó Confederación Rural de Argentina, CRA, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y, bueno, son las tres entidades que integran la mesa de enlace. En distintos lados se están haciendo cortes de ruta, porque queremos demostrar, sabemos de la incomodidad que le causamos al resto de la sociedad, por lo cual nosotros, el Oeste de Córdoba, o Sociedad Rural del Oeste de Córdoba, no quiso participar en los cortes de ruta, pero sí en panfletear y hacer saber lo que ustedes hoy en día nos han venido a preguntar, lo cual le agradecemos a todo el periodismo que se haya molestado y que realmente haya tomado conciencia de que realmente es un sector importante de la sociedad, que estamos realmente en un problema tremendamente serio. Estamos hablando, discúlpeme, de la falta de rentabilidad para el sector ganadero, para el sector agrícola, los problemas de las limitaciones para las exportaciones, en concreto, digamos, en qué está el campo, digamos, sufriendo en este momento los avatares económicos. Es tal cual como lo dices vos. Nosotros hoy en día, si tenemos que mencionar alguna actividad relacionada con el campo que no funcione, te diría todas, todas. Porque si vos te remontás a lo que es ganadería, realmente la ganadería está tirada. Realmente no puede ser que vos estés vendiendo vaca a 6 pesos el kilo, 7 pesos el kilo, y a lo mejor en el gancho o en cualquier lado la tenés que pagar 70, 80 pesos. Lo mismo pasa con un novillo de 18 pesos el kilo, te estoy hablando ya en novillo de engorde, de invernada. Y bueno, y realmente tener los mismos valores que realmente son irrisorios. Entonces el pueblo, Doña Rosa, cree que somos nosotros los que realmente ponemos el precio. Y realmente nosotros no podemos poner el precio. Nosotros, nuestra sociedad rural, estamos de acuerdo en que la gente tiene que cobrar, tiene que ganar, tiene que tener buenos sueldos. Nosotros no estamos ajenos a eso. Pero también creemos que el productor lo tenemos que ayudar y realmente nos tienen que dar una mano para que realmente lo que se produzca, saber hacia dónde lo podemos comercializar o qué es lo que vamos a ganar. Nosotros hoy en día no tenemos un horizonte hacia dónde vamos. Nosotros no sabemos qué hacer. No sabemos si haces papa, realmente la papa no vale. Si haces en la parte de Mendoza, vino, el vino no vale nada. O sea, la uva no vale nada. Si te vas al norte, todo lo que es la parte de citrus, está tirado. Si te vas al sur, la parte de Río Negro, lo que es manzana, pera, todo eso, no vale nada. Entonces realmente vos decís, ¿a qué estamos jugando, muchachos? Si realmente nosotros podemos producir alimento. Y no te quiero decir, disculpame que te lo diga, pero el trigo, vos pagas el kilo de pan, lo pagas 20 pesos y el kilo no vale absolutamente nada. No tenés a quién vendérselo. El maíz pasa exactamente lo mismo. La soja, que era el caballito de batalla, el cual hubo a un gobernante que dijo, el famoso Yuyo, que hoy en día no entra un peso de divisa a nuestro país, ya que no se puede vender. Entonces, viste, nadie quiere producir ya más nada. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros de esta forma, yo creo y creemos en general, nuestras instituciones y las instituciones intermedias, que estamos en muy mal camino. Creo que vamos a un lugar donde prácticamente vamos a estallar, porque estamos muy cerca de un choque. Por todo esto que ha expresado el vicepresidente, presidente tenemos que decir que se va a hacer una manifestación, ¿no? O un cese de comercialización. Sí, efectivamente. Lo que las entidades están requiriendo al Estado es el control de la inflación, que es una de las más altas del mundo. El freno a la emisión monetaria, la disminución de la presión impositiva, eliminación de los derechos de exportación. Básicamente esos son los puntos fundamentales que se requieren, ¿no? Así que la entidad convoca a todos los productores, que desde el 24, digamos, del lunes hasta el 28, el viernes, el cese de comercio, que se realizará el cese de la comercialización de los productos, que quedan excluidos también los productos perecederos, eso sí hay que tener en cuenta, y los de la zona donde hay inundaciones, ¿no? Bueno, convocamos al paro de la comercialización, digamos, de los productos agropecuarios, sobre todo grano y carne, ¿no? ¿Cómo se explica esta situación inflacionaria, en donde el kilo de carne está a 80 pesos, pero el productor recibe una ínfima suma, digamos, ¿no? Alguien está ganando demasiado dinero, y alguien no está controlando también, digamos, el proceso inflacionario, ¿no? Sí, sin duda, sí, porque ahí la cadena, cuando empiezan a industrializarse los productos, es donde queda, supuestamente, y la parte de impuestos, por supuesto, a donde se encarecen los productos. Tan es así que, por ejemplo, como decía Gaspar, el tema del maíz, una bolsa para sembrar una hectárea de maíz vale 2.500 pesos, y la tonelada del maíz hay productores que lo han vendido a 500 pesos, o sea, que no tiene una relación, nunca va a ser algo, por más buena producción que tenga, va a ser algún negocio comercial rentable, de ninguna manera.